Hola Vamos a Fijar Ahí estamos Y les voy a mostrar Que hoy día vamos a cocinar con badía Y vamos a hacer algo rico Con quinoa y con estas alcachofitas Y varias cositas más Que tenemos por aquí Así que Hola Lulú Ya, me voy a poner acá mi micrófono Eso, tú lo agarras acá este Por mientras que se conecta El micrófono ¿Se escucha bien? Estamos perfectos Aquí tenemos ya todos nuestros ingredientes Y Qué terrible esto Siempre me pasa que no puedo abrirlo Voy a tener que buscar mi Mi mágico Acá Bueno, hoy día tenemos concurso Vamos a regalar unos set de productos badía Y además Los quiero invitar a participar Porque vamos a hacer una clase la próxima semana El martes Es una clase cerrada Para las que ganen Van a poder participar Así que no se olviden Vayan a Sabor USA Chile Para que participen Y vamos a tener una clase súper entretenida Les voy a enseñar a hacer un pollo relleno para navidad Y un mousse de chocolate infalible Así que Parece que me va a tener que ayudar Me ganó la tecnología aquí Está demasiado duro el El frasco Vamos a hacer un quinoto Ahora les voy a contar Ahí lo pudiste abrir Muchas gracias Aquí Ya Esta necesitaba abrirlo Vamos a hacer un quinoto Que es como un risotto Pero es de quinoa Ya Y yo para hacerlo más rápido Cociné 10 minutitos la quinoa Estas son dos tazas de quinoa Con tres tazas de agua Un poquito de sal Que hierva así como el arroz Y después lo bajan Y lo dejan Que se cocine 10 minutos Lo sacan Ya Si queda con un poquito de agua Lo cuelan El mío casi absorbió todo el líquido La quinoa se expande bastante Les quería mostrar Acá está la quinoa Ya Hay quinoa negra Hay quinoa roja Hay como de diferentes colores Esta Esta que Es una quinoa orgánica De la marca Kirkland Y lo mismo con estas alcachofitas Estos corazones de alcachofa Que vienen en aceite de oliva Bien ricos Ya Entonces lo primero que vamos a hacer Con la quinoa Es venir a lavarla ¿Por qué? Porque tiene un elemento Que se llama saponina Que no es nada de bueno Para la salud Entonces Uno lo lava ¿Ya? Y eso significa ponerlo acá En agua Y lo lavan Un ratito Para que vaya botando todo A mí me gusta mucho la quinoa Pueden hacer con ellas Pueden hacer tortillas Pueden hacer ambulleza Bueno, este quinoto Un arroz frío ¡Gracias! 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 Gracias. 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 poner un poquito de cilantro, albahaca. Yo siempre digo, este es como el inicio. De aquí ustedes pueden usar los ingredientes que tengan en la casa, que un poco esa es la idea. Cero desperdicio, como dice mi amiga la Carmen. Y acá, usar los ingredientes que tenemos en la casa. Aunque usted no lo crea, este es un gran champiñón. Para los que no lo conocen, y esto lo vamos a cortar en lonjitas y después a la mitad porque se nos va a quedar muy grande y la idea es que la gente se lo pueda comer en el quinoto así fácil. Entonces esto acá lo vamos a cortar. Y estos que están acá, los champiñones, yo les he explicado varias veces, no se lavan, no se meten, no se lavan debajo del agua, sino que se limpian con una toalla nueva. Y acá esto lo vamos a cortar en tres si son muy grandes y en dos si son más pequeñitos. Para que obviamente se vean en el quinoto, se sientan, que es la idea. Estos otros los tenía ya cortaditos listos. Y con eso ya nos vamos a la encimera a cocinar este quinoto que, la verdad, se hace súper rápido. Lo pueden hacer de verduras, por ejemplo, de zanahorias con zapalli italianos, con espárragos. Ahí depende del gusto y las cosas que tengan en la casa. Vamos a poner acá nuestros diferentes tipos de champiñones que también, esos bien entretenidos, aquel citasqui, el normal y este otro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ven? Así que voy a buscar después y les voy a decir. Cualquier pregunta, duda, por favor, felices, nos vamos acá con nuestra cebolla picadita a la cocina de la cebolla. Como yo siempre les he enseñado, la cebolla, primero la olla sin aceite, ¿ya? Para que bote bien, bien todo lo que, todo el agüita y obviamente a nadie que caiga mal la cebolla. Aquí vamos con nuestra cebolla. Ninguna duda, pregunta. Estamos cocinando un quinoto, para los que se están ahora uniendo aquí a la clase de cocina. Vamos a dejar esto acá. Ya, sí, puede ser cebolla blanca, morada, la que ustedes tengan en la casa, va a quedar bien la preparación. Este cebolla no tenía tanta agua porque la hiela blanca, me diría hace como estaba, pero así con mucho, 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 mucha agua. Y que nos cuenten de dónde se están conectando también. Para saber de dónde nos están viendo aquí, para que aprendan a hacer este quinoto, después obviamente nos mandan fotos y participen en el concurso de vadía y también la clase de cocina conmigo, que está súper entretenido. Vamos a hacer un pollito relleno con un acompañamiento y un mousse de chocolate. ¿Te gusta un mousse de chocolate? Es riquísimo, ¿no es cierto? Y es muy fácil de hacer. Así que está bien. Miren, ahí nos están contestando. De Talca, de Quillota, Puerto Montt. La reina. De Perú. Ya, Jane debe tener muchas recetas o alguna. Un riso. Vamos a ver un poquito. ¿De dónde más nos están viendo? A ver. De Perú, Alemania. De San Fernando. Mira. Varias personas de Perú. ¿Quién es en Perú? Ahora. ¿Qué vas a ver en Perú? Dos menos. ¿Dos menos? Las cuatro. Las cuatro. Ya, perfecto. Ya, entonces ahora le vamos a poner un poquito de aceite. Lo que vamos a cocinar con otra cebollita y vamos a ir a buscar el primer, el primer ingrediente de lo haría. Este ajo, que encuentro que es lo mejor. ¿Ya? Este picado, acuérdense. Se lo voy a mostrar por dentro. Miren la maravilla. Entonces yo voy, saco una pulsaradita y ya con eso estoy listo. Y no tengo que picar el ajo, cosa que encuentro maravillosa cuando uno no tiene mucho tiempo. Eso. Ahí que se vaya teniendo la cebollita bien blandita. Esa es la idea, obviamente, del riso. ¿Ya? Vamos a ponerla para la abierta. Un poquito de vino. Que pueden ser, pueden usar vino blanco, vino rosé. El vino que ustedes tengan en la casa también. Yo tengo uno rosé. Así que vamos a usar este para ponérselo a la preparación. Que también que va a dar un sabor bien rico. No queda con sabor a vino. Los niños se lo pueden comer. No tienen que preocuparse de eso. Es solo darle unos toquisitos de sabor así diferente. Yo he hecho este risotto. Tengo unos amigos invitados a comer el día. Así que el quinoto va a ser la comida del día acá en la casa. Entonces, mientras se va haciendo acá nuestro risotto, vamos a poner el sartén y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dorar un poquito. Ahí sí. Los champiñones por pie. Los vamos a dorar porque si no, si yo los pongo directo en el quinoto así como están, no van a tener ningún sabor como rico. Sino que van a quedar así, tal cual como los pusiste. Entonces, lo que yo quiero es que queden más doraditos. Y lo vamos a poner acá en el sartén y le vamos a poner también las alcachofas. También le vamos a hacer lo mismo. También le vamos a poner acá. Uno cree que es harto champiñón, pero en verdad yo no sé si les pasa, pero se hace nada el champiñón. Lo importante, cuando uno está cocinando los champiñones, no le pongan sal. Si le ponen sal al champiñón ahora en esta parte, va a empezar a botar toda el agua y yo no quiero que pase eso. Entonces, aquí vamos a ir dejando nuestros champiñones solo con aceite de oliva. Y vamos a dejar que se empiecen a dorar aquí. Van a botar obviamente un poco de líquido. No importa porque esto se lo vamos a poner al risotto y va a quedar súper súper rico. Vamos aquí. Le tenemos esta cebollita bien bien sofrita. Y le vamos a agregar acá nuestra lima. Estoy como con la mano a través de tuyo, pero es que no puedo hacer y no lo agarro así. Ya. Si la quieren hacer desde cero y no cocer la quinoa, también lo pueden hacer. Pero yo encuentro que así es más fácil y se hace más rápido. Ya, le vamos a poner acá un cuachito de vino. Y empezamos acá a revolver. Vamos a bajar un poquito el fuego. Ya, y dejar acá que el vino se evapore unos segundos, unos minutitos. ¿Ven? ¿Si huele? Ahí se siente que está saliendo el alcohol del vino. Por eso no se tienen que preocupar de ponérselo porque le va a dar un sabor bien bien rico. Y acá vamos moviendo también nuestros champiñones. Vamos. Vamos. Vamos a ir a buscar el caldo que lo tengo acá. Vamos a cambiarlo bien. Y lo voy a poner con el agüita bien caliente. ¿Ven? Y acá ya se disolvió totalmente en un caldito de vino. Entonces esto lo vamos a poner aquí al lado de la olla. Esto es de la misma forma como se hace el risotto. ¿Ya? Y le vamos a ir agregando el caldo acá. Esto es solo que lo que queremos ahora es que tenga una textura a risotto. Ya, esa es un poco la idea. ¿Ven? Y acá los champiñones. Ahí, aquí muestre la gran bosa no. No han botado agua todavía, sino que solo, solo, solo se están dorando, que es lo que yo creo que pasa. Y acuérdense que acá le pueden poner zanahoria, zapallito italiano, las verduras que tengan en la casa, las pican en bastoncito. Incluso a veces vienen esas bolsas congeladas que vienen con choque, porque también les sirven. Comer rico en la casa no tiene que ser tan tan complicado. ¿Ya? Vamos a ir poniéndole aquí el caldo. Vamos a ponerle un poquito más de agua. ¡Ey! Mira que gusta. Está en todo demasiado concentrado. ¿Ven? Vamos a ponerle un poquito. ¿Las tropas también? ¿Le voy a tener un salido a mí? ¿Está todo clarísimo? Sí. ¿Puedes hacer así? ¿Han hecho una vez nuevo o en la primera de las tropas? Y un poquito más los corazones de las tropas que están acá y que nos vamos a agregar acá también a nuestra preparación. Para que se vuelven también. ¿Cuántas porciones alcanzan? Acá yo creo que por lo menos deben comer unas 6 personas. Ya todo suavecito, que se vaya incorporando el caldo. ¿Este caldo es caldo de verduras? Caldo de verduras, nada más. Este es un risotto vegetariano. Podría ser vegano si no le pusiéramos ni mantequilla ni... Mira, ahí, ven. Miren cómo se van disminuyendo acá los champiñones. Eso es lo... Desde el caldo que lleva todo el sabor de la piel a la de la piel. Ya. Estamos listos acá. Vamos a probar cómo está el sal y le vamos a agregar las hierbas. Entonces, le vamos a poner ahora un poquito de este limón con pimienta que le va a dar un saborcito más cíclico también. El caldo es simplemente caldo de verduras. Caldo de verduras. Con agua. Exactamente. Y le vamos a poner ahora... Que se compra. Claro, exactamente. Y un poco de estas hierbas provenzales. El condimento siempre le va a dar harto sabor a la preparación. Así que, aníme a probar estos condimentos nuevos con sabores bien ricos. Que es fantástico. Bien. Ahora sí que ya tenemos cocinado esto. Y le vamos a poner un poquito de sal. Yo ya apagué el fuego acá. Y vamos a probar cómo está la quima. Cómo está la sal. Y acá seguimos revolviendo. Acá el tomate. Lo pueden poner directamente. Yo no lo voy a poner al sartén porque no quiero que se me salme. Pero al que le guste, 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 al que le guste. Y si no está así, podría poner acá algunos tomates en el fondo, para que se cocinen con el fuego. Ya estamos, ya. ¿Ven? Lo rápido, a mí eso es lo que me gusta Aquí nota a diferencia del risotto Que pasa a ser más lento Ya, le vamos a poner acá la mantequilla Voy a dar un sabor también Un poco de mantequilla No le hace mal a nadie, así que Póngale nomás ahí Y le vamos a poner también un poquito de crema Y por último Derrita bien ahí la mantequilla ¿Ven que ya tiene esa cremosidad que tiene el risotto? Miren lo fácil, no nos hemos demorado nada Van a estar felices los invitados hoy día Porque la otra vez los invitados no saben lo que me pasó Le hice salmón Y era lo único que no comía La señora que es bien amorosa y simpática Me dice, lo único que no come es salmón Y yo así, con el salmón extendido En el horno maravilloso, con papa Les juro que en dos minutos Haciendo así otra comida Esos están carros que le pasan a uno Porque uno tiene que preguntar Si hay algo que no come el invitado Yo no sé si a alguien le ha pasado eso Ya, entonces estamos ya con esto Le vamos a agregar acá todas las verduras Eso Y un poco más de tomate también Ahí está ¡Qué cosa más buena! Ya está cremosito Vamos a apagar Y yo voy a buscar acá Para emplatar este glodo Lo vamos a poner en esta fuente Y yo les dije que Dejarán algunos tomatitos Como para decorar también Alguien pregunta acá Si los espárragos agregan crudos Pero yo no he visto espárragos Ni una parte O sea, si lo hacen con espárrago Yo los cocinaría unos 6 minutos Y después en el sartén Para que queden como crocantitos ¿Ya? La zanahoria es lo mismo Yo siempre encuentro que Hay que pasarlo unos minutitos por agua Unos 5 minutos de agua hirviendo Y ya cambia 100% la preparación Y la textura que va a tener el vegetal Así que Siempre una pasadita por el agua caliente No le hace mal Vamos a poner acá Que se vea Todas las verduritas Que tenemos acá En este quinoa Vamos a poner acá Unos tomatitos más Ahí está O sea, miren Lo fácil Lo rico Yo también quiero un pañito Para ponerlo más bonito Puede ser incluso Una rica comida En el fondo No tiene que ser tan complicada Que es lo que a mí me gusta O por lo menos Lo que yo siempre Espero enseñarles Comer rico no tiene que ser complicado ¿Ya? Lo importante es tener buenos ingredientes Eso es fundamental Y obviamente que los condimentos También le dan un sabor Particular y diferente Entonces, miren Un rico quinoto Con alcachofas Tomates, champiñones De diferentes tipos Y tenemos lista la comida para la noche O sea, imposible mejor ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo le voy a servir acá A la de ambos Para que nos cuente Cómo está el quinoto Ah, me toca probar también ahora En sabor USA También Es que ya es como que estoy acostumbrada Ya Oye, además quiero decir algo Mis platitos demasiado lindos Que son de Anthropology Que es mi tienda favorita En Estados Unidos En cuanto que ya No se puede con mi canal Bueno, los tape ahí con la comida Pero Vamos a limpiar acá Siempre el plato hay que limpiarlo Antes de llevarlo al baile Porque si no Ahí quiero el baile Ya vamos a poner el queso para que sal Nos falta el último detalle Ahí para que muestre el plato terminado Vamos a poner el tomatito aquí Y le vamos a poner El quesito parmesano Que puede ser en lonjas O puede ser también En El rallado como yo lo voy a poner aquí ¿Qué champiñones eran? Lo que usaste Ya, yo usé el champiñón normal Usé el shiitake Y usé el Ya sé que no me acuerdo cómo se llama Que se los tengo que averiguar El gran champiñón El gran champiñón Me gustó ese nombre El gran champiñón Sí Pero pueden usar Pueden usar los portobelos Hay tanta variedad de setas ahora En un chile Que de verdad Hay muchas en el supermercado Aprovechenla Y pueden tener este plato Delicioso ¿Pruebo yo o pruebas tú? Dale, dale Yo voy a probar más rato Sí, tú también vas a probar Y recuerden Hay concurso con Badia Para que hayan asado en USA Chile Y concurso conmigo Para que se ganen Una clase privada Donde Vamos a hacer Estas pechugas rellenas Para Navidad Con un rico acompañamiento Y de postre El mousse de chocolate Que aquí La gran moción ospia les dijo Es delicioso Es rápido Es rico Así que No se lo pueden perder A ver Vamos a probar aquí Nuestro Quinoto Con los champiñones Ven, ahí están Sin comentario ¿Por qué la cocción De 10 minutos Con la quimua? Y acá está Cuando yo la pruebo Yo siento la quimua No me quedó Una mazamorra de quimua ¿Ya? Entonces no se pasa En el tiempo de cocción 10 minutos La sacan La dejan en un bowl Para que se enfríe Y después ya pueden armar El quinoto rápido Y sin problema ¿Dónde queda guardada La clase? La clase queda Guardada en Saúl USA Chile Ellos van a subir la clase Para que después puedan Verla Esa sería la única pregunta Seca dice Seca ¿Quién dice que soy seca? Mari Pili Gracias Mari Es que esa es la idea Animarlas a cocinar Hombres y mujeres Cosas ricas Fáciles Y sin enredarnos mucho Bueno Y el que es más canívoro Podría ponerle Unos filetitos de pollo También La gracia del risotto El quinoto Es que Pueden usar lo que ustedes quieran De hecho Yo uno de los risottos Más increíbles Que me comió Es con habas Se muelen las habas Y se hace una mezcla ¿Te acuerdas que comimos ese risotto? Muy rico Así que es cosa de Solamente Usar la imaginación Con lo que les decía Estos buenos productos Increíbles Quinoa que estoy usando Alcachofa Y todos estos productos Vadia Maravillosos Miren esto para la ensalada Y un 4 gris máximo Yo no lo conocía Nunca Y eso es lo que les decía En el e-commerce de Vadia Pueden encontrar Estos productos Que a veces en el supermercado No están Y los que usé yo Los dejé allá Así que Me despido de ustedes Un beso gigante Espero que se animen A hacer el quinoto Me etiquetan Etiquetan a Saúl USA Cuénteme El concurso ¿Hay concurso? ¿No hay concurso? Sí, sí dije Está el concurso de Vadia Para que vayan a Saúl USA Chile Y además Concurso conmigo Clase privada Solo con Polín Creo que son 6 personas Ahí no sé La CM de Saúl USA ¿Qué me diga? No me acuerdo Cuántas son las que pueden ganar Pero Entretenido Y algo más íntimo Y vamos a conversar más Y todo Así que Vayan ahí al posteo Para que se ganen Esta entretenida clase Con Polín En la Cocina Ahora sí Un beso Y nos vemos En una próxima clase Acá con Saúl USA Chile Bacán